hola chicas y chicos bienvenidos un día más aquí a mi canal mi nombre es katia para los que no me conozcan soy cubana y vivo en alemania nada si tú eres nuevo por aquí me estás viendo por primera vez porque espera suscríbete y no olvides de pinchar en la campanita para cada vez que este canal suba un vídeo youtube te notifique nada hoy traigo un nuevo vídeo de productos terminados aquí les voy a mostrar pues nada cositas que he terminado de limpieza que uso en el hogar y una que otras cositas de higiene que he ido terminando pues nada chicas como tenía tantas cositas acumuladas por tanto tiempo que estuve sin grabar vídeos pues ahora cada vez que hago un videito pues le hago también uno de productos terminados para ya deshacerme de todo esto que creo que esto ya son los últimos que me quedan en fin voy a empezar enseñándole esto este gel para lavarnos las manos es de la marca aveo dice límite edición pero he visto que lo han dejado en el lineal fijo es de coco y de y de limón a la verdad que yo pensé que esto me iba a resecar un montón las manos al ser de limón pero no 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 está buenísimo me encantado y que le puedo decir que nada con un jabón líquido de coco y limón y está también testada dermatológicamente y tiene un valor saludable para la piel bueno y ya ustedes saben no se lo puede uno tragar y mantenerlo alejado de los niños bueno en fin está súper bien se los recomiendo estos lo venden solamente en el milag así es que nada si tú vives aquí en alemania y te gustaría probarlo pues te lo recomiendo porque está súper bien y económico su cuesta unos 55 céntimos y ya lo vuelto a comprar nuevamente luego para quitarle el cal el comprado este pero les tengo que decir chicas que a mí no me ha gustado para nada así es que nada antical dice dice que está atestado que está súper bien pero bueno yo lo vi que me funcionó bien a los mujeres que no lo supe poner de la manera que tenía que dejarlo más tiempo no lo sé nena a la verdad que a mí no me gustó y como no me gustó pues no lo voy a volver a comprar así es que nada luego otro hachas como más este producto de aquí tampoco no vi yo que es que me funcionó ni nada para desestupir lo que es el lavamanos y el sitio donde nos escuchamos bueno en fin ya lo terminé ya por deshacerme de él pero esto no lo voy a volver a comprar yo nunca más porque no 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 luego para la tasa he comprado este esto lo venden en el andy me gusta muchísimo suelo comprar el de color lila y el color azul me gusta muchísimo esos dos y así que súper bien cuesta súper económico también unos ochenta y pico euros y ochenta y pico séptimos perdón allí que comanda uno y está súper súper bien este lo pones en todo el bordillo de la casa por la parte de dentro y pues nada lo dejas hay un par de minutos y espectacular este sí me gusta muchísimo y siempre lo vuelvo a comprar luego del maestro propio este el cabecita algo este me ha gustado muchísimo tiene olor a febriche y está súper súper bien para todo tipo de suelo esto lo puedes usar lo mismo para madera que para laminado que para celucía bueno nosotros decimos celucía o azulejos así es que está súper bien me gusta muchísimo el olor que te queda en el momento que tú limpias la casa bueno no te va a quedar el olor en la casa una semana pero si en el momento que tú estás limpiando la casa huele riquísimo y este lo vuelto a comprar otra vez compro su este verde citó y el de limón también súper recomendado luego este de o digo de o porque para dar olor en la casa este spray y bueno nada de vainilla exotic con olor de vainilla y mango pero no me gustó porque el olor demasiado empalagoso chicas esto lo tengo yo puesto en el baño una vez que uno termina de hacer su negocio pues nada he hecho un spray pero bueno no me gustó nada el olor así es que no lo voy a volver a comprar esto lo encuentras lo mismo en el dm que varios lugares los venden diferentes tipos y diferentes colores pero bueno yo no lo voy a volver a comprar porque no me gustó ese tipo de olor a mi esposo tampoco no le gustó pues nada chicas voy a seguir el sagrotam con el que yo limpio y la lavadora esto lo uso cada tres meses para hacerle un lavado a mi lavadora esto este tiene olor de limón y bueno esto quita el 99.9% de las bacterias así es que nada una cosa de higiene así para que la lavadora se mantenga con olor y no crie sus malos olores esas bacterias que se van acumulando ahí en la lavadora pues de la suciaridad de la ropa bueno en fin esto lo pones lo pones a 60 grados y lo dejas ahí lo hechas así donde mismo tú hechas el detergente y hace un lavado la lavadora y se queda la lavadora súper bien con un brillo un olor riquísimo así que está súper súper bien eso siempre lo compro cada tres meses compro ese bueno toallitos de esta marca baby love estas son las que estamos usando de momento está la uso yo para todos aquí en la casa lo usamos esto así que están súper bien y siempre las compro y no son nada baratos nada caro un paquete que vienen cuatro te cuestan dos euros y pico y vienen 80 toallitas en cada paquete luego termine de la marca nenuco esta agua de colonia esta marca es de españa creo que la venden en todos los sitios en españa supongo yo que en carrefour en todo ese tipo de lugares lo venderán no tengo ni idea en 240 mililitros y éstas me la trajeron de españa y cuando fue la hija de mi esposo yo le he dado dinero para que me comprará colonias allá para los niños porque aquí en alemania colonias así tú no encuentras para los niños entonces se las mandé a comprar y ella me trajo dos de éstas de renunco y otra de otra marca que ya se han mostrado yo en otros productos terminados es de un marín tiene un marín que fue no sé cómo se llama eso un marín no sé un bichito de eso que tiene unos punticos negros escarabajo escarabajo no sé cómo se llama exacto en español eso todo pero está súper bien está bien rica al hecho a mano porque ya daría melinda pues usan otras colonias pero para él pues le he dicho eso está súper bien luego terminando este champú esto tiene siete tipos de la pica verde y a la verdad que está súper bien me gusta muchísimo aquí en la casa lo usamos todos nos lavamos la cabeza con esto excepto los niños que le lavo la cabeza con con champú aún para niños para que no me caiga el uso a veces la única que le lavo la cabeza con ese tipo de champú es a la meli bueno nada chicas terminé esta mascarilla de coco de la marca están de el vital de l'oreal estas mascarillas yo las uso muchísimo me gustan las mascarillas aunque el pelo mío está bastante graso pero bueno uso mascarilla chicas para que no se me dañe el pelo porque no quiero que se me maltrata el pelo ni que las puntas se vean abiertas ni que se vea todo el pelo sin maltratado a la verdad porque como yo me hago la queratina chicas pues para que no se me vaya a quedar el pelo feo me me eche mascarilla no importa si me tengo que lavar la cabeza cada día pero uso mascarilla para que no se me dañe el pelo y la verdad es que si me queda el pelo precioso el pelo está súper bien no está maltratado no está el pelo sabes quebrado ni nada el pelo se queda precioso a la verdad me tengo que lavar obligatoriamente la cabeza cada día o cada dos días ayer mismo me lo lavé hoy ya no me lo lavo me lo lavaré mañana pero puso esa mascarilla para que no se me vaya a dañar el pelo bueno luego terminé este es el de ducha que sacaron de nivea limit edición sacaron de tres países diferentes de tailandia de méxico y de nuestra cubita la vida y termine el de tailandia me gusta muchísimo la verdad está súper bien estos son de nivea ya le he dicho y eran límite edición no sé si aún todavía quedarán yo le mandé a miriam uno de cuba y no sé si ella mi amiga miriam de españa que te mando un beso que te amo corazón no sé si ella ya lo ha terminado no sé si ella ya lo ha probado el de ella yo el de cuba un envío no lo usa luego termine estas pastas de dientes y bueno nada así que ésta si no lo voy a volver a comprar porque no me gustó nada ni el sabor ni como me dejaban la en la boca no me gustó la verdad así que está para ésta lo compré nada más porque es para 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 la sensitive para cuando tienes sensibilidad si yo tenía muchísimos problemas de la encía y me molestaba hasta cuando me lavaba la boca me dolía la encía y todo entonces pues nada provee esta y me me ayudó pero no me gusta el sabor lo que deja así es que he comprado otra para probar nada chicas cuchillas de afeitar estas son de nivea las que yo uso y bueno las uso un par de veces y luego la tiro porque ya no he comprado más cuchillas de afeitar de estas que son que las recambian no porque a la verdad que valen más cara y con todas las cuchillas que yo usaba un chica me corto cada cuchilla que yo compré 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 probando y probando y cobrando y todo me funciona lo mismo bueno ya chica lo último ya que he comprado que quería mostrarles son estos parches que esto supuestamente cuando los pones a la barriga estos parches y para quemarte en la grasa de la barriga pues nada venían 5 hay el packaging de 5 y hay el packaging de 10 puedes elegir y son estos de aquí te lo pones en la barriga te lo pones por la noche y duermes con ellos con estos puestos a la verdad que para ponerte los pasos un trabajo que no veas tú porque si se te llega a enrollar o cualquier cosa ya se pega en el mismo y ya olvídalo no tengo ninguno para mostrarlo no me lo gasté todo el último no me lo llega a gastar porque se me enrolló pero bueno aquí te explica cómo debes de ponerte porque si es verdad que existe los bajos lo quitas todo el papel de atrás para ponértelo después no te lo puedes poner así que tienes que ir poquito a poquito para podértelo ubicar pero yo no noté que esto a mí me ayudó para nada esto dice que tú te lo puedes poner creo que son dos o tres veces tres veces de dos a tres veces a la semana pero esto yo no vi el resultado chica la verdad y esto está en chinol y que esto de verdad que no se entiende nada nuestro está que el coreano yo no sé qué idioma es este pero esto está que no 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 y entonces lo que es la parte de que atrás ni siquiera te lo ponen en inglés para más o menos uno nada esto está todo en chino chino coreano no sé qué letras son pero bueno en ese idioma de ellos así es que no esto no lo voy a volver a comprar más tampoco porque ya les dije yo no vi ningún resultado con eso y y pues no así que para rebajar pues no tenemos que hacer ejercicio porque no es más nada así es que nada chicas que estas fueron las cositas que he terminado que si te ha gustado este vídeo pues nada dale like suscríbete y no olvides de compartir pues para que estas familias siga creciendo así que nada te recuerdo que tenemos vídeo cada lunes y cada jueves así es que si te interesan mis vídeos pues ya saben lunes y web vídeo nuevo aquí en mi canal que dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chao